Se llama Made Shoes Se dice así Muchas gracias por el apoyo, gracias gente Se los aprecia De unas bandas macanes A tribunear, a cirquear, a indigrear A todos los de ARA Que pasen macanes Él quiere hacer el buen Día Hace De un Así de una De un ¡Gracias! 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 Gracias, hasta pronto.